El 4 de diciembre de 2022, desconocidos dispararon y dieron muerte a Diego Vilaxa Carvajal, de tan solo 19 años, en la intersección de Juan Martínez y Diego Portales, frente a Playa Cabancha. Tras una larga investigación con análisis de videos de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular, finalmente se pudo encontrar a los responsables, quienes fueron detenidos por carabineros. Carabineros dispuso a sus mejores equipos, especialmente OS9, equipos multidisciplinarios que durante todo este año aproximadamente han investigado sin suspender la investigación, con todos los mecanismos y todos los medios tecnológicos disponibles. Eso permitió que el día de ayer se requirieran las respectivas órdenes de detención para dos jóvenes, las cuales se practicaron el día de ayer, el día de hoy. Ellos fueron presentados ante el Tribunal de Garantía de Iquique, ya uno de ellos adulto, está en prisión preventiva, y el segundo se encuentra con una intervención provisoria que es adolescente. Además del adolescente, uno de los imputados se encuentra en prisión por otro homicidio y será reformalizado, mientras que el tercer involucrado tiene antecedentes policiales por porte de arma de fuego y robos con violencia, entre otros delitos. Luego de un trabajo arduo del abogado de Carabineros y los 19 dirigidos por supuesto por el Ministerio Público, llegó a obtener los antecedentes promotorios suficientes para poder imputar a estas personas, identificarlas por ciento, disputarlas y posicionarlas en el lugar. Esto también da cuenta del trabajo investigativo que realiza Carabineros en la región, que no solamente ha pasado por este hecho de detención por homicidio, sino que también por trata de personas, recientemente por contrabando, que hay una gran incautación hecha el día de domingo, y también permite dar a conocer que cuando existe una intensidad, una continuidad en la investigación, pueden haber los resultados que hoy día tenemos y dos personas están fuera de circulación, personas con antecedentes, algunos de ellos, y que eran bastante peligrosas. Junto con valorar el trabajo de investigación, el delegado presidencial destacó que los homicidios en la región disminuyeron un 30% en el 2023. Nosotros queremos ser muy claros, el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene la convicción de que en Chile no hay espacio para la impunidad, y por lo tanto el que comete un delito tan violento como un homicidio, tiene que ser responsable de sus actos y tiene que cumplir la condena que merece. Esa es una señal que tenemos que entregar como país para poder enfrentar la situación de seguridad que tenemos y seguir avanzando en esta ruta que nos ha permitido disminuir durante el año 2023 en casi un 30% de los homicidios y que vamos a seguir trabajando en conjunto con todas las instituciones del Estado para poder seguir garantizando esa seguridad que los chilenos y chilenas esperan. Luego de la formalización de cargos a los detenidos, el tribunal determinó 60 días para la investigación. Gracias por ver el video.